¿Qué personaje me ha impactado de todos los que había entrevistado en los últimos meses? Y usted me ha dicho, es muy amigo mío. Cuénteme. Bueno, una vez he encontrado una conferencia desde Muhammad Yunus y una sala de espera para dar la conferencia. Encantado, encantado y todo. Pero normalmente cuando doy conferencia y sala de espera y varias personas, y encantado y muy cordial, ya punto, acaba. Pero Muhammad Yunus me acercó, y yo también, y porque dentro del corazón, este hombre, hay algo. Yo creo que él también quería conocerme. Pues por ojos, ya chispazo, pues él me dijo que será mi embajador. Pues estoy encantado. ¿Embajador de Muhammad Yunus en el mundo? Porque él es absolutamente global. Pero esto es lo que, bueno, hay, todas las organizaciones, hay complicaciones. Y hay gente, hay otra gente. Por eso ahora no colaboro con Yunus. Pero la amistad y chispazo y confianza todavía continúa. Porque él siempre manda la información y todo esto. Porque he dicho en esta conferencia, la señora Yunus, que usted parece que está fundador de este social business, pero Sagrada Familia hace siglos que estamos haciendo social business. No buscando dinero, sino felicidad de persona. Esto es el espíritu. Igual que usted, ¿no? Él dijo que sí. ¿Es dignificar, conseguir la esperanza de las personas? No. ¿Para qué existe la economía? ¿Para qué necesitamos economía? ¿Para qué sufrimos que esté pasando mal de esta economía? Porque la economía, para mí, es, digamos, un plato. Por ejemplo, un plato de oro, que sea, o plata que sea, si no hay cima de plato, no hay nada de comida, ¿cómo puede rellenar nosotros? ¿Cómo podemos mantener nuestra salud? ¿Cómo podemos sobrevivir? Aunque teniéndola un plato de oro. Economía es este plato. ¿Qué tiene que poner encima del plato? Una comida sana, fresca. ¿Esto qué es? Esto es cultura. Nuestro corazón. Nuestro corazón quiere decir que, ¿sabe? ¿Qué es más caro del mundo? Diamante, oro o una bolsa. Más caro del mundo es corazón. Corazón no se puede comprar, ni podemos producir. Esto es lo más caro que hay. Le doy una felicidad. Esto es, me da felicidad. Y usted, si me da agradecimiento, los dos ganamos. Pero una persona que ayuda para dar la felicidad a algo, y esta persona, si no da agradecimiento, los dos perdemos. No estoy feliz. Sin embargo, estamos viviendo en una sociedad totalmente mercantilista, donde la gente no es feliz. Por eso, todo el mundo hablando de plato. Plato de oro, plato de plata, plato de cristal. Pero nadie habla de qué ponemos encima de plato. Quiere decir, hay que saber utilizar la economía. Hay que saber para qué existe la economía. Esto es lo que es el tema de hoy. ¿Y para qué existe? ¿Y para qué necesitamos la economía? Según su criterio. Usted que está hablando a Europa y al mundo desde la Sagrada Familia, que ahora hablaremos de lo que quiere decir la Sagrada Familia, lo que le quiere decir la Sagrada Familia al mundo. Bueno, usted está preguntando un tema muy importante, porque usted quiere coger o quiere agarrar la esencia de la Sagrada Familia. Es muy poca gente que nos pregunta. Esto es la verdad, sinceramente. Yo confieso que la verdad estoy trabajando 35 años. Yo mismo quiero coger la esencia de la Sagrada Familia. Y yo intento explicar a mis colaboradores, mis compañeros, quiero hablar de la esencia de la Sagrada Familia, que la gente olvida. Nosotros mismos, que quien construimos la Templo de la Sagrada Familia, nadie intenta tocar este tema. Pero yo invito a todo el mundo, esta esencia de la Sagrada Familia, ¿dónde está? Por ejemplo, la Gaudí empezó a construir Sagrada Familia, no, segundo arquitecto, pero ideó este actual Templo de Sagrada Familia. Dejó medio hecho, pero ha conseguido una cosa maravillosa, perfecta, terminada, el mismo. Parece que Gaudí construye Sagrada Familia. La verdad, más bonito que es, Sagrada Familia construye a Gaudí y terminado perfectamente y maravillosamente. ¿No te parece la verdad, es bonito? Usted me está diciendo que la Sagrada Familia consiguió la plenitud de Gaudí y hasta ahí. Bueno, soy escultor, siempre pienso tres dimensiones, arriba y bajo y derecha, izquierda, todos juntos. Pues yo invito a usted también, piense no solamente enfocar una cara, sino miramos, mismo momento, mismo momento, de atrás y arriba y abajo. Bueno, pues este Templo es material, piedra y enorme y una persona que dicen que muerta, señor Gaudí, 1926. Parece una persona que en historia y pasado y actuar Sagrada Familia todavía sigue aquí. Pero invito que esto es conjuntos y yo invitaría más nosotros que no conozco personalmente a Gaudí, pero somos igual parte del Templo de Sagrada Familia. Y parte del Templo de Sagrada Familia, pero con tema de construcción. ¿Qué es construcción? Sagrada Familia física o nosotros mismos. La verdad, construyendo, parece que es material Sagrada Familia, pero mismo momento, construyendo a nosotros mismos. Este conjunto, tres dimensiones o cuartas dimensiones, es la misma cosa que estamos construyendo. Dígame, porque usted llegó a España, no conocía España, no conocía, o a lo mejor sí, el catolicismo, pero llega un momento en que usted apuesta por el catolicismo y se convierte al catolicismo. ¿Tiene esto algo que ver con...? Claro. Es una parte de esencia. Porque yo, como todos, aquí cada día 15.000 personas que entran, entrando, buscar o intentan tocar o coger algo de Sagrada Familia y algo de Gaudí. Yo creo que hay muy poca gente que consigue. Y yo soy escritor de la Sagrada Familia. No solamente intento conocer a Gaudí ni entender Sagrada Familia, sino tengo que continuar la obra de Sagrada Familia e incluso tengo que añadir nueva idea que Gaudí ni siquiera ha imaginado. Eso es mi trabajo. Pues muy serio. Y si no conozco a Gaudí, no puedo seguir. Y algún momento que todos los datos, todas las maquetas que me ayudaban, paralizó. Porque tenemos que construir donde la Gaudí ni imaginaba. Pues no hay datos. Cuando descubrí que no hay datos, ¿dónde miro yo? Mirando Gaudí es vacío. No hay nada. Pero mi trabajo tengo que continuar. Por tanto, buscando, buscando, descubrí. No mirar nunca más Gaudí. ¿Dónde miro? ¿Dónde miraba Gaudí? Yo tengo que intentar llegar donde quería llegar Gaudí. Pues, ¿cómo? ¿Cómo puedo mirar dónde miraba Gaudí? Primero que ocurre es que tiene que estar donde estaba Gaudí. ¿Dónde estaba Gaudí? Mundo de fe. Naturalmente. Entonces, sin preguntas, sin duda, yo tengo que estar donde estaba Gaudí. Mundo de fe. Es un templo que se basa en la fe. En un mundo donde parece que se ha perdido la fe, que se han perdido los valores y que la tristeza y la desgana van cada vez apoderándose más de las personas. Porque nosotros, afortunadamente, tenemos larga, larga historia. No toda la historia que es gloriosa, sino la mayoría son tristeza. La guerra del mundo, o guerra del pueblo, guerra de familia. Hay historias, no es muy alegre, pero a pesar de estas, nosotros aprendemos. esto es la historia, aprender. Pues, este largo de historia nos descubrimos la fe. Y fe, y esperanza, y la caridad. Esto es lo que, tres esencias, lo que Gaudí empezó a construir, esta fachada, la primera fachada, que Gaudí ha visto. Y esto es las tres puertas que estoy aquí, haciéndolas para esta puertas. Y este portal, la fe, y esperanza, y caridad, esto es lo que, esencia de nosotros, no debemos olvidar. Y hoy, mucha gente ha olvidado. Por eso, no tenemos camino. Hay mucha gente que, existe camino, y salió de camino, y buscando algo, ¿no? Pero esto, ya sabemos, historia, ya lo dice, que no va bien. Es paradójico lo que me cuenta, porque, fíjese, los occidentales, estamos constantemente intentando encontrar la paz, la armonía, en la cultura oriental. No sé por qué nos transportamos a la cultura oriental, para buscar todo eso que parece que la cultura occidental nos falta. Y llega usted, un japonés, que viene de la cultura oriental, y nos dice, no, yo tengo que empezar a construir desde la fe, que es un concepto totalmente occidental, y que además ha entrado en crisis, porque nosotros, no, ha entrado en desuso. Bueno, varios temas que quería explicar, pero sobre todo una cosa, los hombres, no sabemos lo que tenemos, hasta que pierden, no sabemos. y normalmente los extranjeros descubren lo que tiene o lo que hay nuevo sitio. Por tanto, la belleza o cultura o importancia es, gracias a extranjeros, puede descubrir, ¿no? Por eso para mí, era todo el nuevo. Pues aquí, cosas importantes, y que ustedes ya estaban acostumbrados, y casi olvidados. A mí me gustaría hablar con usted de economía, fíjese, y me gustaría hacerlo, porque hemos empezado hablando de ello, usted y yo, hablábamos del concepto de la economía, que tiene Muhammad Yunus, su gran amigo, y mi gran admirado, y usted me estaba contando una serie de cosas interesantes, sobre cómo maneja la cultura, este premio Nobel de la Paz. Bueno, hablamos de economía, ¿sabe? Con perdón. La economía, he utilizado mal el término, he cambiado el término, cultura por economía, la economía. Economía, ¿no? Déjame equivocar, esa es palabra que me encanta, me da valentía. La economía, ¿de dónde viene? eco, eco, economía, 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 y nomo, final, esto es la, eco, es la, varias palabras, y usted ya sabe, ecología, ecologista, economía, todo sale eco, esto es el eco, es lo que significa que, sitio, que dónde estamos, este es lo que se llama planeta, tierra. La nomo, es la, una persona, que domina, las, o sabe, o controla, que, dinero, que entra, y sale, esta casa. Por esto, economía, economo, es la, la quien controla, entrar y salir, de, cosas, o dinero, o plata, lo que sea, ¿no? Antes era azar, ¿eh? Por eso es el radio. Pero hoy, nadie, la domina, este, quién entra, qué entra, cuánto entra, y cuánto sale, porque, tan complicado, y no entra, pero, oye, la, aparezca que este, ya ha salido, aparezca que ha entrado, y no hay nada física. ¿Economía irreal? Ideal. Eso es el montado, humano, humano, tan ignorante, que puede imaginar todas las cosas, ¿no? Pues, la economía, ya no es economía, ya salió de economía, hoy, de economía, ya no es economía, economía es, simplemente, alguien, tiene que saber, cuánto entra, y cuánto sale, pues, desmontado, por tanto, tenemos que volver, origen, la, la esencia de Gaudí, siempre nos dice, volvemos a origen, eso es la originalidad, si no, volvemos a originalidad, origen, no podemos seguir viviendo, no podemos seguir creciendo, pues, la economía, ya es hora de volver, economía, económo, que alguien, que aprender, y saber, honradamente, cuánto entra, cuánto sale, cuánto tenemos, cuánto gastamos, como este mundo, que hay limitación, todas las cosas, limitaciones, saber, lo que tenemos, necesita mucha inteligencia, y saber usar, lo que tenemos. ¿Y cómo podemos volver, a ese origen, o cómo podemos tomar conciencia, de que debemos volver a ese origen, que es muy diferente, en una sociedad, donde también se han, se están perdiendo valores, como la cultura, o la introspección, o, o, o simplemente la generosidad. Entiendo lo que, me parece que, definir la cuestión, cuesta mucho, pero yo capto, la cuestión, ¿dónde, y qué es la culpable, del problema de hoy? Esa es la cuestión. Prisa. La prisa. Nosotros cometemos, siempre, muchos errores, y más grandes errores, ¿sabe? Es la prisa. ¿Para qué tenemos prisa? ¿Quién ordena, dar prisa? ¿Por qué, tenemos que ir más prisa? Nadie lo sabe. La prisa, eso es sin razón, que nosotros cometemos allí, y, todo es el origen, de nuestro problema. Una prisa, que también se le mete, a la Sagrada Familia. Cuando usted se empeña, en decir, que la Sagrada Familia, no tiene por qué estar acabada ya, todo el mundo, se empeña, en poner una fecha. Volvemos al origen, origen que es Gaudí, ha dicho, claramente, nuestro amo, no tiene prisa. Este templo, no debe tener prisa. Esto es el origen. O por lo menos, Gaudí decía, así. 130 años, ¿y los años, cómo los medimos aquí? 130, 130 y 2. Porque Gaudí empezó en 1883, pero un año anterior, empezó ya este templo. pues Gaudí, cuando entró, nada más, un chaval, 30 años, y dicen que no sabía nada. Se equivoca. Gaudí sabía mucho, sabía sufrimiento, sabía afrontar el problema de la vida. Joven que es, y además valentía, desde la Tarragona, que es un carácter que tiene, con perdón, puñeteros. Este carácter, valentía, es la Gaudí. Pues el afrontamiento y valentía, esto es lo que tenemos que tener siempre. Y porque siempre hay problema. Pero Gaudí, como tenía mucha valentía, pues si quiere hacer cosas bien, hay que hacer como Dios manda, no sin prisa, no con prisa. Usted también era bien joven cuando llegó aquí. Y ya, como decimos en España, peinamos canas. Yo llegué aquí después de Bellas Artes, de graduado, trabajando ahora un año como profesor. Y buscando la piedra, encontré donde hay piedra, aquí, Tiempo de la Sagrada Familia. Sin saber quién es Gaudí, qué es la Sagrada Familia, no me importaba. Solamente importaba, aquí hay piedra. Piedra es lo más importante para mí y sigue siendo. Y esta piedra me ha me ha dado crecer y madurar y aprender un poco lo que ha hecho Gaudí. Gaudí es luchando con piedra y luchando, aprendiendo de piedra y aprendiendo de otras cosas. Pero, yo creo que Gaudí, ya luego enseñaré la máscara de Gaudí el día que murió, es la cara de feliz. Gaudí luchó toda la vida, pero el último momento era la paz que buscaba. Eso es lo que yo busco, la paz. ¿Sabe qué me sorprende? Me sorprende usted porque usted es artista y me sorprende porque porque cuesta encontrarlo. Dentro de todo esta marabunta que es la Sagrada Familia de sensaciones, de impresiones, de figuras, de tendencias diferentes, hay una persona detrás que está trabajando desde hace treinta y tantos años aquí y que no intenta ponerse por encima de la obra. ¿Trabaja mucho usted su ego? Es mi ego trabajar, entregar todo al templo. Es que durante treinta y cinco años ha cambiado cinco o seis presidentes o cinco o seis directores arquitectos. He sobrevivido y siempre quiere cambiar pero yo me gusta estar aquí porque para mí el día a día es milagro y últimamente sábado y domingo estoy aquí. Bueno, eso no debe decir. Dígame, porque usted siempre dice y lo acabo de decir ahora también que la Sagrada Familia no tiene un límite de tiempo para ser terminada pero nosotros sí lo tenemos desgraciadamente usted y yo todos. Seguro pero única cosa que seguro que tenemos todo el mundo desaparecemos. Moriremos. ¿Qué es lo que le gustaría a usted dejar? Porque usted me decía antes Gaudí dejó una obra hecha. No, yo quiero dejar sino yo quiero compartir que convertir un trozo aunque sea arena de parte de este Templo de Sagrada Familia. Nosotros ya usted ha dicho que desaparecemos morimos pero Gaudí nos han regalado una vida se llama Sagrada Familia que tiene eterna vida vivirá eternamente ojalá y nosotros nos han regalado que este regalo tenemos que continuar por tanto este Templo no es construcción sino la criando la dándole el alimento como igual un niño un bebé Gaudí esto aparelho ¿no? este se llama gran bebé se llama Sagrada Familia y esta misma vida enorme mucho más que nuestra hay que seguir creciendo hay que dar la comida hay que dar la educación hay que dar que crezca bien felizmente por tanto no estamos construyendo un edificio sino estamos criando ¿es correcto? criando esta vida única vida enorme y tenemos que seguir después de nuestra muerte seguir próxima generación esta vida seguir la otra generación otra generación que continúa esta vida enorme se llama Sagrada Familia esto es maravilla que es yo no soy de este templo esta vida sino he colaborado o he ayudado crecer este templo de Sagrada Familia como igual para orario o guardería una maestra que no tiene sí que tiene nombre pero cariño que es el hijo de otra persona bebé de otra persona que dando cuidando que sobreviva cada día esta persona ni bebé no recordará mi hija todavía recuerda donde llevaba guardería y todavía existe y todavía recuerda y este maestro todavía recuerda a mi hija cuando era bebé qué bonito que es y esto es nada de noticia del mundo pero esta importancia de día a día cuidar la vida eso es más maravilla que hay nosotros nuestros seres humanos no solamente seres humanos animales o lo que tiene vida que es lo más importante de misión que tenemos hacer la próxima generación dar la educación a la próxima generación que continúe después de nuestra muerte que continúe nuestra raza nuestra no raza sino la vida y esto es el día a día no es grande revolución que es necesario sino el amor del día a día amor pequeñísimo amor de cada día un trozo que ha caído pan comemos damos tiene hambre que quiere esto es eso es nuestro trabajo dar continuar la vida a la Sagrada Familia la Sagrada Familia como catedral europea me han contado esta anécdota tres o cuatro veces pero quiero que me la cuente usted porque realmente me han dado diferentes versiones a quien se le ocurrió que la Sagrada Familia podría ser la catedral de Europa por qué y dígame cómo cómo contamos esto en una situación que la Unión Europea está un poco tambaleándose mire hace años nosotros hicimos la exposición de Gaudí en Burseras dentro del Parlamento de Europa cuando preparando esta exposición era la época de cómo definimos Sagrada Familia teniendo catedral en Barcelona y otro catedral o qué será Sagrada Familia yo anuncié este Parlamento de inauguración de exposición de Gaudí dentro del Parlamento en Bélgica europeo Templo de Sagrada Familia será ojalá que catedral de Europa porque la Unión Europea que está luchando construir esta Europa que sea unida porque mientras montando esta exposición de Gaudí dentro de Zara que era todos los 3.000 diputados del mundo que cruzan y allí una semana observando uy nosotros trabajamos duro pero ellos también duro porque cada día pelean cogiendo dinero y todo tú y todas las bandas todo esto y pues ellos están luchando para nazca Europa Unión Europea que está que sana y todo pues mismo trabajo que hacemos nosotros por tanto quería yo mismo aquello ocurrió aquel momento que quería que ustedes están construyendo esta Unión Europea nosotros construimos Sagra Jamia pero lo mismo trabajo pues la Templo de Sagra Jamia que sea la Catedral de Europa porque un día un país que será la Unión Europea tendrá una Sagra Jamia inacabada momento será acabada se me lo ha quitado de la palabra de la boca inacabada siempre inacabada hasta que un poco termine de consolidarse la Unión Europea que también va para largo sobre todo tal como estamos ahora afortunadamente hay que poner afortunadamente la palabra porque usted quiere acabar acabada bueno a lo mejor resulta que tendríamos que iniciar otras cosas no o sea si algo termina algo hay que empezar quiere decir que todo continúa no acabada significa nosotros periodismo y todo esto incluyendo que usamos unas palabras sin definir acabada o economía o libertad porque todo el mundo piensa que es la libertad es bueno sal es la bueno necesita para vivir sal para comer pero si toma mucha sal no está bien como colesterol y todo esto y nosotros tenemos que saber definir para utilidad y cantidad y todo esto pues acabada para mí significa que acabada no hay más allá que es la muerte no tan bonito acabada igual que libertad libertad es la su libertad no será libertad de otro libertad por ejemplo un niño de 10 años quiero llevar un cuchillo de 20 centímetros usted haría no esto no es libertad peligroso por tanto la libertad es la sin saber la definida la gente utiliza mucho pero muy peligroso hay que pensar por tanto acabada esta también palabra hay que definir no digo que es muy peligroso pero no está definida tampoco es tan bonita la palabra no solamente quiere inaugurar quiere usar y después y después que espera tirar este templo no usar y tirar lo importante pues repito que es la mientras construyendo construyemos nosotros eternamente por tanto este templo es una herramienta magnífica para construir nosotros mismos que la gente coja esta esencia que utilice y que observa eternamente construcción del templo de Sagrada Familia para construir usted mismo cuando entramos en la Sagrada Familia se sienten muchas sensaciones encontradas y diferentes ahora se está produciendo algo que no las cámaras no captan pero es un poco la vida hay una parte del templo donde pone silencio zona de oración y la gente guarda silencio hay una zona de obras están ahora mismo los operarios hablando entre ellos discutiendo el ruido de la obra estamos en el taller con cantidad de obras inacabadas y que no sabemos cuándo se van a terminar y a mí me viene la sensación de es la primera vez que estoy en una catedral que no se ha acabado siempre hemos estado en catedrales acabadas es magnífico ¿no? usted una sensibilidad magnífica porque nosotros visitamos sitios importantes del mundo corrupción pirámide o templo de Japón todo acabada dentro de la historia que hace tiempo pero nunca podemos visitar la construcción del pirámide nunca podemos visitar construcción de catedral de Shartor o la Coroceum todo esto este templo Sagra Familia es visitando viviendo en construcción como crezca esto es más maravilla esto es lo que belleza que hay es el único del mundo que necesita pagando entrar una obra inacabada pero todo el mundo colabora esta construcción ¿cómo puede mucho mejor colaborar en construcción que mantener toda la obra de patrimonio de UNESCO y todo esto cuesta mucho y hay otra definición pero es muy bonito de todo el mundo que colabore para acabar el futuro porque esto es cada uno compartimos misma ilusión mismo sueño de Gaudí por eso yo quiero decir a todo el mundo compartimos sueño de Gaudí descubrimos la ilusión de Gaudí mire cuando los periodistas vamos a hacer una entrevista evidentemente tenemos que preguntar a diversas personas sobre el personaje que vamos a entrevistar yo hablaba con una persona que lo conoce y cuando le dije voy a entrevistarlo y tal me dijo le arranco las cuerdas al arpa del ángel del arpa es tan terco que hizo eso y yo me decía pero si es japonés no sé si me cuadra esto con la filosofía oriental ¿le quitó usted las cuerdas al arpa? porque yo hice la arpa y esta arpa primero ángel que coloque la facha de nacimiento desde el primer día la arpa no debe llevar cuerda eso es mi filosofía mi decisión pero tenía que consultar a aquella época el jefe era discípulo de Gaudí si él dice que Gaudí ha dicho a yo pues todo el mundo tiene que callar y más si lo dice en catalán y con ese tono pero como soy japonés mi pensamiento mi filosofía mi filosofía no quería cambiar hasta que me convence y nadie me ha convencido porque discípulos de Gaudí varios que uno decía que hay que poner toda la cuerda otro señor hay que poner no hace falta mitad y otro señor decía que un poco pero hay que poner la cuerda sin cuerda no será arpa acabada pero para mí no debe colocar ninguna cuerda ¿por qué? porque la escultura ¿quién acaba? escritor no la literatura ¿quién acaba? escritor no pintura ¿quién acaba? pintor no todo el mundo cuestionará pero yo pienso que quien acaba toda la obra de arte quien sabe contemplar quien sabe abrir página de libro uno a uno leer y emocionar quien aprende de escultura esto es quien verdadera acaba esta obra por esto obra de arte vive eternamente porque cada persona cada su manera de acabar quiere decir que siempre viva pues esta arpa de ángel yo no acabo quien sabe mirar coloque su cuerda es algún dice que es pensamiento demasiado japonés demasiado zen demasiado oriental pero no es zen ni budismo ni nada sino es universal mi filosofía por esto como orden de discípulos de Gaudí yo obedecí colocando la cuerda pero gordo fuerte para que dure cien años cuando colocándola abajo ángel y la dulzana y el tambor larguei un poco la escalera y nadie mira todo y cortado y naturalmente que todo el arquitecto se da cuenta porque yo tenía que enseñar toda la obra que acabe a ver cómo va y señor se da cuenta de que ha cortado no hay cuerda invitaremos a todo el mundo a que intente finalizar esa obra recordaremos terminamos ya pero no sin antes recordar evidentemente que su gran obra en este momento inacabada se está centrando en la fachada del nacimiento de la sagrada familia donde ¿cuántos ángeles hay ya? allí hay 15 ángeles y faltaba 15 ángeles y gracias es un poco para mi providencia porque esta fachada mirando a este yo vengo de este pues mi misión es convertir este templo sagrada que sea universal de verdad porque Cataluña el espíritu de Cataluña es la universal o toda la cultura de cada local de cultura de cada sitio tiene su cultura profunda pero si olvida la universalidad no será cultura por tanto mi misión es la divulgar esta es la esencia de Gaudí esencia de sagrada familia y sobre todo hoy lo más necesitamos abrir el futuro pues estamos haciendo la puerta de fachada nacimiento de caridad y esperanza y fe que esta puerta no será al templo de sagrada sino abrir la puerta del futuro será puerta del futuro del mundo universal esto es mi filosofía y mi concepto con eso terminamos abrirnos al futuro a través de la fe muchísimas gracias por atendernos y ahora vamos a ver todo esto si nos permite muchas gracias disfrute gracias ahora lo que sí le voy a pedir es que José que hace una fotografía perfecta es un retratista ahora que no me oye mejor es retratista así que me gustaría que le hiciera unas fotos con la con Audi y todo esto José me oyes que le dio que le dio gracias